Oye, babá, ¿cómo será la fortuna final de este lago camino? Oye, babá, ¿será verdad que Dios está arriba de este lago camino? Si es así, no entiendo por qué tendrían una cara tan llena de tristeza. Se vale la oscuridad. Nosotros ya sabíamos la verdad. Si seguíamos este camino jamás podían regresar a casa. Fuimos abandonados en la oscuridad. Nuestros malditos al hacer y creer. Iluminados con una galer en los arruinaros sabíamos de que son la casa. ¡Suscríbete al canal! Es que la luna iluminó una botella de cristal. Sus destellos el camino iluminará. El camino colectó. Creo que ya nos sentimos. Seguimos caminando. Tan solo caminamos. Parece que la encontramos. Al final la encontramos en la casa de la bruja. ¡Icen como chiquitos! ¡Vamos y pongamos la bruja la nota! Enfujemos ya a ese arque entero al lado. Una vez se haya ido seguro que nos gustan Почему podremos ser feliz. Dice, hoy emanábamos de mis ciudadanos La vamos a esa puja salvada O llevando a mí nos quieres Es el hombre que mato al reino de la vieja Soy una persona que es una pata Desde que eran unos peces Eso fue lo que dijo él Y le preguntar si nos pareces la niña ¡Vamos! Si le ayudamos Problemos sin conana y papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!